¿Te has preguntado por qué algunos jugadores de fútbol americano están usando este collar? El Q-Collar es el primer artículo aprobado por la FDA que ayuda a prevenir las lesiones traumáticas del cerebro dentro del emparrillado. Este dispositivo fue creado por el Instituto de Medicina Deportiva del Hospital Infantil de Cincinnati en Estados Unidos. Y cada vez son más los atletas los que lo utilizan, abarcando diversas ligas deportivas. El Q-Collar se coloca sobre los hombros, rodeando el cuello y presionando ligeramente la yugular, permitiendo reducir el flujo sanguíneo y consiguiendo que una mayor cantidad de sangre permanezca en el cerebro. Como consecuencia, el cerebro se hincha y deja menos espacio entre él y el cráneo, reduciendo el efecto rebote que sucede en su interior cuando se produce un impacto. Actualmente, el Q-Collar se encuentra a la venta en Estados Unidos y Canadá. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita el CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.